Hola a todos y bienvenidos al canal. Os presento a la Vía Láctea, nuestra galaxia, nuestro hogar en el universo. Tiene un diámetro de unos 105.700 años luz, aunque en 2018 investigadores españoles y chinos descubrieron que su influencia podría extenderse hasta los 200.000 años luz de diámetro. El Sol se encuentra a unos 25.766 años luz del centro galáctico. Allí se halla un agujero negro supermasivo con unas 4 millones de veces la masa del Sol. Nuestra estrella es solo una más de las 200.000 millones a 400.000 millones de estrellas que contiene la Vía Láctea. Estas son solo algunas de las muchas cosas que los astrónomos han podido averiguar en los últimos 50 años, pero hay una que no es real, y es esta imagen. Lo que vemos es solo una ilustración. Suponemos que la Vía Láctea tiene la forma de una espiral barrada, pero es solo una estimación porque nos es imposible ver la Vía Láctea en toda su plenitud. Para ello necesitaríamos viajar cientos de miles de años luz hacia arriba o hacia abajo del plano galáctico. Es como estar en medio de un bosque e intentar tener una imagen completa del mismo. Solo podemos ver algunos de los árboles que nos rodean. Por suerte en el cosmos, podemos alzar la vista y ver otros bosques de estrellas. Y de esta forma, comparar lo que sabemos de la Vía Láctea con otras galaxias que presentan estructuras y características similares. Aún así, existe una zona fantasma, justo detrás de la Vía Láctea, un área que no podemos ver. Los astrónomos la conocen también como zona de evitamiento o zona vacía. Es un área que abarca entre el 10% al 20% de todo el cielo nocturno. No podemos ver a través de ella porque el núcleo de la Vía Láctea es tan denso que bloquea nuestra vista. Hay tantas estrellas y tantas nubes de gas y polvo que la luz se dispersa o se queda bloqueada antes de llegar a nuestros telescopios. Pero eso le ocurre a la luz que ve en nuestros ojos. Existen otras fuentes de radiación que tienen más suerte para atravesar la zona fantasma. Los investigadores, que ahora son noticia, pertenecen a un equipo internacional compuesto por astrónomos de Argentina, Brasil, Chile y la ciudad del Vaticano. Quien no lo sepa, el Vaticano tiene un observatorio astronómico que es muy activo. Tenéis su web, al igual que los datos de esta investigación, en la descripción del vídeo. Pues bien, este equipo internacional de científicos ha recurrido a la radiación infrarroja para hacer su exploración. Es un tipo de misión que es invisible a nuestros ojos, pero que es capaz de atravesar las nubes de gas y polvo. La radiación infrarroja no es algo mágico ni nada extraño. Nos rodea por todas partes. Las estrellas la emiten. Representa el 56% de las radiaciones que recibimos del Sol. Tú y yo, y todos los animales de sangre caliente, la emitimos. Es la luz que captan las cámaras térmicas para ver de noche o en condiciones de baja visibilidad. Pues gracias a esa radiación infrarroja, el equipo de astrónomos ha conseguido ver más allá de la niebla de la zona fantasma. Y ha detectado una enorme estructura escondida detrás de la Vía Láctea. Se trata de un cúmulo galáctico compuesto por al menos 58 galaxias situadas a unos 3.000 millones de años luz. Los cúmulos galácticos son los objetos ligados gravitacionalmente más grandes del universo. De momento no se sabe qué es lo que mantiene unidas a esas galaxias, ni cómo de masivo y ancho puede ser el cúmulo. El hallazgo se ha presentado hace solo unos pocos días, en un estudio para su revisión por pares. Así que es posible que surjan modificaciones y correcciones, pero, aún así, es un notable avance en el intento de desvelar los misterios que existen más allá de la zona fantasma. Necesitaremos más observaciones en infrarrojos. ¡Ay, por cierto! ¿Sabéis quién tiene una cámara de infrarrojos muy poderosa? Pues el telescopio espacial James Webb. Por ello, muchos astrónomos esperan ansiosos a que apunte hacia la zona fantasma. ¿Qué secretos nos desvelará el ojo del web? ¿Qué secretos nos desvelará el ojo del web? ¿Qué secretos nos desvelará el ojo del 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 ojo